Se van rompiendo, y se van rompiendo, se van rompiendo, y en este mundo, y en este tiempo, Y como lo voy a adorar, al Señor, a mi Dios, y como lo voy a adorar, al Señor, A mi Dios, cuando, yo le alabo, mi alma, se llena de ti, Cuando, yo le alabo, las penas, se tiene que ir, Cuando, yo le alabo, se van rompiendo, se van rompiendo, se van rompiendo, Y se van rompiendo, se van rompiendo, y en este mundo, y en este mundo, y en este mundo, Y como lo voy a adorar, al Señor, a mi Dios, y como lo voy a adorar, al Señor, Y como lo voy a adorar, al Señor, a mi Dios, y como lo voy a adorar, al Señor, a mi Dios, Y como lo voy a adorar, al Señor, a mi Dios, y como lo voy a adorar, al Señor, a mi Dios, Y como lo voy a adorar, al Señor, a mi Dios, y como lo voy a adorar, al Señor, a mi Dios, Y como lo voy a adorar, al Señor, a mi Dios, y como lo voy a adorar, al Señor, a mi Dios, Y como lo voy a adorar, al Señor, a mi Dios, y como lo voy a adorar, al Señor, a mi Dios, y como lo voy a adorar, al Señor, y como lo voy a adorar, al Señor, a mi Dios, y como lo voy a adorar, al Señor, a mi Dios,